Música Cordial saludo Mi nombre es Juan Gonzalo Zuluaga Botero Lo estoy saludando desde aquí, desde el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo Y vamos a realizar una práctica con la planta telefónica Panasonic Para esta práctica, entonces vamos a utilizar un osciloscopio para tomar las medidas del sistema Tenemos las dos plantas telefónicas Panasonic, tenemos una Panasonic aquí TES 824 La TES 824, que tiene capacidad para 8 líneas troncales, 24 extensiones con tarjetas de expansión Tenemos una Panasonic 308, tiene capacidad para 3 líneas troncales, 8 extensiones Como se puede apreciar acá, 3 líneas troncales, 8 extensiones Tenemos dos teléfonos para hacer las pruebas Unas cajas telefónicas Para poder facilitar la conexión del osciloscopio y el multímetro Y adicionalmente el computador para programar la planta telefónica Lo primero que vamos a hacer entonces es verificar el tiempo que se demora El tono de invitación a marcar, que es el tono que uno escucha el Entonces voy a descolgar el teléfono Y lo que van a visualizar es que inmediatamente se da el tono de invitación a marcar Ahí está transcurriendo Y de ahí enseguida vamos a ver el ocupado Como pueden ver, ahí se aprecia El ocupado que es el tu, 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 tu Ahí están los niveles de esa señal del tono de ocupado y tono de invitación a marcar La medida de la señal del tono de invitación a marcar Ahí se puede ver el voltaje y la frecuencia A continuación lo que se va a visualizar es el voltaje y la corriente Tanto en AC como en DC de una planta telefónica Que es diferente a los voltajes que se manejan digamos en una línea convencional telefónica Entonces este es el voltaje colgado La corriente colgado Puede estar en miliamperios Vamos a ver si de pronto también da cero colgado Y ya cuando pasamos a descolgarlo Entonces tenemos por aquí una corriente De este valor Y un voltaje descolgado que también varía respecto a una línea telefónica convencional Esto es en DC Y faltaría en AC Pasamos aquí a hacer los multímetros Ahí está la corriente en AC Y el voltaje en AC Descolgado Y finalmente Colgado Listo para la marcación por pulsos Esto es muy similar a lo que se había visto en las prácticas anteriores Donde si yo marco por ejemplo en este caso el número cero Ahí se ven los pulsos del número cero Y es muy similar pues la señal que hay en las prácticas anteriores En este caso lo que vamos a hacer ya es marcar otra extensión Entonces marco el número de la extensión Y aquí marcando el número de extensión En la señal amarilla Estamos viendo el teléfono que está repicando Y en la señal en rojo Es la señal del control de repique Aquí uno escucha como el Tu Tu Como pueden ver esta señal aquí la punta está por 10 Aquí sí está normal Y las medidas se pueden apreciar a continuación Ahí se puede ver la señal con las respectivas medidas Voy a pausarlo Espera a ver Listo Ahí estarían las respectivas medidas Siendo el canal 2 El que recibe la llamada Y el canal 1 El que está realizando la llamada Después de que se hace la respectiva llamada Lo que se puede hacer es contestar en la otra línea Entonces se contesta Se establece conversación Aló 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 Como pueden ver lo que está en una línea Se ve reflejado en la otra línea Y hablando en la otra línea Aló 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 Sí aló 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 Bueno ahí se pueden ver los dos voltajes Y el voltaje en DC es este Y el voltaje en AC Que va a corresponder Conforme vaya hablando Se me quedo callado El voltaje es muy bajito Pero si aló 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 Cambio el voltaje en esta línea Y da igual en la otra línea Aló 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 Sí probando Probando Ok Entonces ahora Para pasar a programar la planta telefónica Utilizamos el software KX-T Maintenance Console Adicionalmente Tenemos pues esta planta Que va a ser como la que me va a simular La entrada a la línea troncal Como si entraran llamadas de la calle Y tenemos extensiones colocadas En la planta telefónica Que vamos a programar Lo que se hace Entonces el aspecto es Instalar los drivers Por el cual yo a través del USB Puedo programar la planta telefónica Y se procede a realizar la conexión Con la planta Una vez haya realizado El procedimiento de configuración Dentro del software Lo que se procede Como se ha explicado Es a configurar la planta telefónica Ya sea el plan de numeración Se pueden colocar nombres a las extensiones Podemos hablar de gerencia En fin Se pueden cambiar los números De las extensiones Que esta no sea la 105 Si no la 125 Y servicio horario Todo lo que tiene que ver Con las extensiones Dentro de sus opciones De transferencia de llamadas Y habilitar o deshabilitar Cada una de las funciones De la misma manera Ajustes de función Como desviar llamadas Y todo lo que se ha visto Y la configuración de líneas troncales En que modo se quiere Si modo normal Modo DISA O modo distribución Uniforme de llamadas O modo MODEM Y de igual manera Todo lo que tiene que ver Como van a funcionar Las llamadas entrantes y salientes Habilitando o deshabilitando Cada uno de estos aspectos Dentro de cada una De las líneas troncales Las líneas troncales Son las que aparecen aquí Una vez se tenga todo esto Ya configurado Se le da aplicar O aceptar, aceptar, aceptar Se guardan Toda la configuración Que se tiene Se puede guardar Con un nombre Ahí le estoy dando La opción de guardar Con un nombre Como puede ser prueba Y una vez Se tenga la prueba Lista Ahí guardé En mis documentos Una vez se tenga guardada Ya lo que sigue Es programarla Conectarla con la central Para transferir El fichero A la central Para esto Voy a cerrar el software En este instante Y luego lo vuelvo a abrir Donde en esta parte En que le voy a abrir De nuevo Le digo conectar A la central Le digo a través De que medio El puerto USB Configuro la contraseña Del administrador Que es 1234 Para este caso Permítame que dice Que no se puede abrir El puerto No se si es que Quedo desconectada Desconectada Vamos a ver si Coge otra vez La planta A ver si ya coge El puerto USB Ahí si Se conectó Y luego yo lo que hago Es el fichero O el archivo Que cree De configuración Le digo Transferir fichero Del computador Del PC A la central Es decir Toda la configuración Que hice ahorita En prueba Aquí está El archivo prueba Lo transfiero Abrir Y en este instante Se está programando Toda la configuración Que se hizo En el software Se está programando En la planta Telefónica Esto ya demora Unos segundos Pero una vez Ya termine de programarse Ya se cumple El proceso Como tal De la configuración En este instante Por ejemplo También se puede Trabajar Con la configuración De la planta En caliente Es decir Conectada Y ir configurando Aspectos Por ejemplo Aquí tengo que Para comunicarse Con la operadora Es con el número 0 Se debe aquí En la planta Si yo estoy En la extensión Esta Y yo marco El número 0 Me comunica Con la operadora ¿Cierto? Pero Si yo marco El número 9 Lo que me hace Es pedir una línea Externa Es conectarse Con una línea troncal Si por el contrario Yo cambio De que el operador Sea con el número 9 Le digo Aplicar Ahí está cargando Y ahora es el dato En la planta Y ya con el 0 Ya no me conecta Con la operadora Sino que Tengo que marcar Es el 9 Para comunicarse Con la operadora En esta parte De configuración De la línea troncal Este es fundamental Que no quede Todo chuleado Porque si queda Todo chuleado Resulta que Entra una llamada A la empresa De la calle Y van a timbrar Todos los teléfonos De la empresa De hecho Si se hace El cambio Hacia otro jack Otro puerto Sigue timbrando Todos los teléfonos De la empresa Al mismo tiempo Entonces Esto se debe Configurar Y donde Si yo deshabilito Les puedo lograr Lo que deseo Por el contrario Si yo deshabilito La parte De que no timbre En toda la empresa Sino solamente A la recepción Entonces Las llamadas entrantes Entrarían directamente A recepción Aquí tengo configurada La línea troncal 1 De esa manera Entonces Si entro Una llamada De la calle Y solo timbra El teléfono de allá Y este por el contrario No está timbrando De hecho Si yo contesto Ahí se puede ver Que el que está timbrando Es el teléfono De allí Yo puedo hacer Que la configuración Que tengo En la línea troncal 1 La puedo copiar A la línea troncal 2 De hecho aquí Solo configure Las primeras 8 extensiones Porque en esta planta Solo tenemos 8 extensiones En la tarjeta principal Entonces Aquí se puede visualizar Que ya la configuración 1 Quedó en la configuración 2 Y de la misma manera Ya en la 3 No lo tengo Porque en la 3 Si estaba completo Y miren lo que va a pasar Cuando haga Cambio de entrada Entre la 1 La 2 y la 3 Voy a pasar a la 2 En la 2 Solo debe timbrar Un teléfono Entra una llamada En la calle Hay que darle Aplicar Obviamente Para poder Que la configuración Cargue En la planta Ahí está cargando La configuración En la planta Entonces Una vez leí aplicar Le doy Entra una llamada Por la 2 Solo Y timbra este Mientras que si la llamada Entra de la calle Por la 3 Como no la tengo configurada Entonces Lo que va a pasar Es que ahí Si van a timbrar todos Vuelve Entra una llamada De la calle Y ahí están Timbrando todos Como se puede ver Aquí en el programa Que están todos Chuleados Hay otra opción De configuración Es que yo puedo hacer Que inmediatamente Las llamadas Entren a recepción Pero un tiempo después Lo va a hacer Donde tengo conectado El otro teléfono Que lo tengo al Jack 3 Le va a decir Ve Después de los Pongámosle 10 segundos Empiece a timbrar El otro teléfono Entonces Cargo esto En la planta Le digo aplicar Ahí se está cargando La planta Entra una llamada De la calle Empieza a timbrar El conmutador Pero si la pelada Del conmutador Se paró para el baño O alguna cosa Entonces A los 10 segundos Debe empezar a timbrar Una de las extensiones Ahí se ve que ya 10 segundos después Empieza a timbrar La extensión Finalmente La configuración Del DISA Consiste en donde Cuando estoy en la línea Troncal Por ejemplo Aquí estoy en la línea Troncal 1 En modo de línea Yo lo configuro En DISA Con un mensaje Que debo de grabar ¿Cierto? La idea Es que yo Configuro esto Para que me reciba La llamada Y yo En la parte de DISA Redirecciono Lo que son las llamadas Por ejemplo Si la persona Marca 1 Me va a redireccionar La extensión 101 Si la persona marca 3 Me va a redireccionar A la extensión 125 Si vamos En el plan de numeración En el plan de numeración Aquí La extensión 101 Es la recepción Y la extensión 125 Es el Jax 5 Que es donde tengo Conectados Los dos teléfonos Entonces vamos a hacer La prueba del DISA Una vez que ya estaba Programado y configurado Marco de la calle Me contesta el sistema Una vez me contesta El mensaje Dice marque 1 Para comunicarse Con la extensión 101 Y efectivamente Timbra La extensión 101 Debemos de contestar Para desbloquear el DISA Muy bien Ahora Si vuelvo y marco De la calle Me contesta el DISA Y una vez me contesta El DISA Va a marcar 3 Para la configuración De la extensión 103 Para que me demore mucho Para marcar Tengo con un tiempo Muy corto Pero A marcar Si Logramos otra vez Eso Entonces me contesta El sistema Una vez me contesta El sistema Marco 3 Y al marcar 3 Ya me redirecciona Hacia la otra extensión Muy bien Eso es todo Muy bien Este es el manejo A nivel general De lo que es una planta Telefónica Y como se configura Y se programa A través del software Del KXT Maintenance Console Como pudimos apreciar En esta práctica Encontramos entonces Todas las señales Que se manejan Alrededor de una planta Telefónica Y el manejo De sus extensiones Y también Como se da Una programación De una planta telefónica